Y en esta sorpresa no solo viene el pastel, sino aquí el mariachis. ¡Cumpleaños feliz! A ver, voy a irle a canta. Felicidades por un año más de vida, espero que sigas triunfando como siempre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es un poco diferente porque voy a realizarle una sorpresa a alguien que quiero mucho y hoy está cumpliendo un añito más de vida, así que quiero darle una sorpresita aquí. Una amiguita me está ayudando y les presento a Estrellita. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, he mandado a diseñar este pastelito. Bueno, le mandé a diseñar a él en un pastelito y espero que le guste esta sorpresita que le quiero dar. De soplar la velita en este pastel. Y bueno, mientras voy entrando, aquí producción me ayudó a hacer esta sorpresa, ya que él no sabe que estoy acá. Pero bueno, así que vamos a ver la reacción de él. Y en esta sorpresa no solo viene el pastel, sino aquí el mariachi. Mariachi incluido. El mariachi ya se quiere ir antes de ahora, no, todavía no llegamos. Les voy a cantar el feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños. El mini muñequito. Ahora sí. Ahí estaba abierto. Desde aquí canté. ¿Se escuchará? ¿Se escuchará? ¿Canto? Ahora voy a cantar. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos... Te deseamos... ¡Jajaja! Está a full ensayo, creo. ¡Presenta! 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 ¡Abro y le canto! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Que les a... ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Cumpleaños muñecazo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que sople la verdad! ¡Se está poniendo viejito! ¡Se está poniendo viejito! ¡Se está poniendo viejito! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Qué bonito! ¡Este niño cachoso! Un mini muñequito te mandé a hacer ¡Ay que bonito! ¿Es de verdad? ¡Sí es de verdad! ¡Mis lobos ahí! ¡Jajaja! Por ahí unos pajaritos Por aquí me ayudaron a conseguir para hacer... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Feliz! Espero que te haya gustado mi música ¡No está! ¡Está bonito! ¿Cómo canté? ¡Que les pido un deseo! En la mente, no digas ¡Jajaja! Mi casa 2024 es este! ¡Jajaja! ¿Y es comestible? ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Ahora que muerde el pastel! ¡Aww! ¡Sí! ¡Se va a dañar! ¡Se lo toca comer igual! A ver un lado que no se vea que voy a mover La cabeza Quiere tenerle como monumento ¡Jajaja! ¡Eso está bonito! ¡Sí está bonito! ¡Para acá donde no se vea! ¡Jajaja! ¡Está durísimo! ¡Jajaja! ¡Está durísimo! ¡Jajaja! 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 ¡Ay ya mordió! ¡Bravo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te doy este detalle con mucho cariño ya sabes de todo corazón espero que pases un bonito día felicidades por un año más de vida espero que sigas triunfando como siempre siendo un hombre inteligente y que te gusta siempre ver para adelante y no para atrás y para el pasado ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No logro distinguir el sabor! ¡Ah! Es que son de dos sabores de chocolate y no recuerdo el otro sabor ¿Por qué no le empaquen? Para ver cómo está por dentro Ahorita vamos a probar el pastelito ¡Sí! ¡No! Desde la mitad desde aquí ¿Por qué? Los pasteles se parten así Primero se hace un cuadrito en la mitad hace un cuadrito ¿Un cuadrito a mitad? Sí No, una cruz más rápida Producción también que coja su plato Se le va a reventar la hierba así Sabe a caramelo esto blanco ¿Sí probaste? Sí Está rico Requecen Requecen Ha tenido manjar ¡Ah! ¡Chocolate y manjara! ¡Pero salud! ¡Pero vendemos! ¡Pero vendemos! ¡Pero vendemos! ¡Pero vendemos! ¡Ay! Dios lo pague por sus mensajitos Creo que avisé hace una semana que iba a cumplir años y ya me comenzó a llegar a full mensajes ¡Bye! Creo que no les conté Pero también estoy celebrando cinco años como creador de contenido y ahí también quiero agradecerles por todo ese apoyo Así que sin nada más que decir ¡Vamos a comer! ¡Que está rico! ¡Dios me pague! ¡Les quiero! ¡Salud! ¡Les quiero un montón! ¡Chau chau! ¡Bye!